Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En el vídeo de hoy os haré un haul de las segundas rebajas. Esta vez en vez de solo cositas de Zara, también tengo cositas de Osho, cositas de... ¿Qué más tenía? De Pull&Bear y alguna cosilla más que os enseñaré. Y como veis en el vídeo de hoy me acompaña este pequeñín, que se llama Crispy, que es mi pequeño. ¡Hola! Y bueno chicos, quiero deciros que si pronuncio mal o me veis la cara un poco moradita, es porque no hace ni una semana me operaron, me sacaron una mola del juicio y bueno, poco a poco tengo los puntos, me estoy recuperando, así que espero que os guste el vídeo. Bueno chicos, lo primero que tengo son estos pompones tan chulos de aquí. Es un llavero colgante, por decirlo de alguna manera, que está en tres colores, son azul oscuro, turquesa y lila, son súper suaves la verdad. Es bastante grande, más o menos, si esta es mi mano, pues más o menos son de Zara. Llevaba todas las rebajas detrás de ellos, la verdad, porque me parecen súper chulos, muy originales. Veremos a ver si luego quedan muy grandes o no. Tenían un precio de 12,95 y han costado 3,99. Antes de 3,99 valían 5,99, si no recuerdo mal, cuando yo los vi. Así que cuando los vi a 3,99 no me pude resistir y los cogí. Ya os dejaré alguna fotito, si me seguís en Instagram os lo dejaré en la cajita de información para que veáis cómo quedan. Bueno, lo siguiente que os traigo también es de Zara. Es esta mochila de tipo borreguito. Se ve así. Tiene aquí como un cierre de estos de botón. Es bastante grandecita y amplia. Es así, si la podéis ver bien. Aunque no parezca muy grande, la verdad que parece que tenga capacidad todo esto de aquí. Y tiene este bolsillito de aquí con cremallera. Se puede usar tanto de bolso como de... Bueno, veis, aquí tiene para poder estirar también y cerrarla. Y queda así cerradita y aparte tiene el botón. Como os decía, se puede utilizar tanto de mochila como de bolso. Mirad, os lo enseñaré un poquito para que podáis ver. Se puede utilizar tanto así. Bueno, esto si lo cierro lo podréis ver mejor. Se puede utilizar tanto así, que es como de bolsito. O bien, os la podéis poner de mochila, que en todo caso quedaría así. La verdad, es ajustable. Lo digo porque la estáis viendo muy hacia abajo, pero es muy ajustable, si veis. Si me acerco se verá mejor. Se ve así. Y esta fue una ganga, porque la vi en la web rebajada. Y no me esperaba comprarla en la tienda, la verdad, porque es de esas cosas que ves. Dices, bueno, si lo veo ya lo miraré. Y la verdad, chicos, que estaba súper bien. Si veis, tenía un precio de 25,95. Y me costó 9,99, lo cual está súper bien. Lo que más me preocupa, la verdad, es si se mancha o se moja. Pero bueno, la verdad que está bastante chula. Y creo que puede combinar bastante bien con bastantes cosas. Así que esta ha sido una buena compra. Y mirad, lo siguiente que os traigo son estas botitas de aquí, que son de Zara. Os las enseñaré mejor. Se ven así. Tienen este taconcito así negro. Son acabadas en punta redondita. Y son como de líneas negras y azul oscuro. Son un número 35, porque tengo un pie muy pequeñito. La tela, como veis, es bastante anchita. Son cómodas. Y antes de enseñaros cómo os quedan, mirad el precio. Porque la verdad, no tiene desperdicio. Valían 25,95 y han costado 5,99. La verdad es que es una ganga. Había muchos más zapatos. Y la verdad, para gente pequeñita como yo, encontrar zapatitos así monos, la verdad es que está súper bien. Y no sé, tuve que comprármelos porque creo que pueden combinar muy bien con todo. Así que ahora os enseño y a ver qué os parece. Bueno chicos, os lo estoy enseñando como puedo. Las botas se ven tal que así. Así se ven de lado. La verdad, con estos pantalones no quedan muy bien. Pero bueno, os podéis hacer un poco más o menos a la idea de cómo quedan las botas. Y por delante se verían así. La verdad, son muy cómodas. Y creo que pueden combinar muy bien. Son más para invierno, otoño diría yo. Pero bueno. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar que tengo por aquí. Es un peto tejano de Zara también. Ahora os lo enseñaré mejor. Se ve así. Por detrás. Es así. Con sus bolsillitos a los lados. Es falda, no es de pantalón. Y tiene una cremallera aquí en medio. Este lo vi justamente el día anterior de grabar este haul. En Zara no tenía etiqueta. Y yo andaba loca buscando un peto. Había mirado en más tiendas. Pero al ser tan pequeñita, dos me vienen grandes. O no me gusta cómo me quedan. O me sobra mucho por atrás. Y vi este y pensábamos que era de nueva temporada. Pero mi madre me dijo, cógelo. Y pregunta cuánto vale. Y nuestra sorpresa fue al llegar a caja. Cuando nos dijeron que tenía un precio de 9,99. Y que además era mi talla, que era un XS. Su precio normal era de 29,95. Y como veis, no estaba marcado la etiqueta ni nada. Estaba totalmente como si fuera de nueva temporada. Lo que pasa, que ahora veréis, creo que lo voy a descambiar. Porque me pasa como me pasa con todos los petos. Me viene muy grande. Y no me acaba de convencer. Lo que pasa es que os lo quería enseñar a ver qué os parece a vosotros. Bueno chicos, así es como se vería por delante el peto. Pero mirad, el problema es súper anchito de por atrás. Me lo he tenido que poner con la ropa debajo. Porque la verdad es demasiado ancho. Si me acerco, es muy bonito. Sobre todo por aquí. Me encanta. El problema es que si veis, para ponerlo con debajo sé que suelen ser anchos. Pero al ser faldita también, no me acaba de convencer esta parte de aquí abajo. Que es un poquito deshilachada. Así que no sé qué haré, la verdad. La penúltima cosita que os voy a enseñar chicos. Es de Osho. Son estos calcetines así. Son de estar por casa. Son de la marca Mr. Wonderful. Lo que pasa que también fabrican para Osho. Su precio era de 7,99. Y han costado aquí. 4,99. Son súper gorditos. Vienen dos packs. Bueno, dos packs, dos pares. Vienen estos así. Que son como de una lunita y una nube. Que pone, en esta casa siempre soñamos bonito. Y son de una textura súper, súper suave. Y por debajo tienen estrellitas. Y los otros que vienen debajo son también muy parecidos. Son del mismo estilo. Anda, mirad. Aquí el pequeñajo. ¡Cristi! Son también así. Son del mismo estilo. Son azulitos. Y también tienen aquí estrellitas. Y por aquí se ven así, por detrás. A ver si os puedo enseñar. Es que unos son para mi hermana y otros son para mí. Por eso no los he separado todavía. Pero mirad por dentro. Son de borreguito. Bueno, borreguito. Supongo que será imitación. Digo yo, ojalá. Y son así, súper calentitos, la verdad. Y me gustaron mucho. En Osho también seguramente volveré. Porque hubo cositas que me gustaron mucho. Como ya he comentado en otros vídeos. Nos estamos haciendo una casa. Bueno, mis padres. Y hubo una mantita que me gustó mucho. Que también ponía la misma frase que estos calcetines. Y el mismo dibujo. Eran azul clarito, clarito. Y era también así como de borreguito. Y la verdad me gustó mucho. Y seguramente vuelva por ella. Si vuelvo por ella. Os haré un vídeo. Bueno chicos. Sé que este vídeo no es tan extenso. Como el haul de rebajas de Zara. Porque tampoco en segundas rebajas he encontrado así muchas cositas. Y también porque ya me había comprado bastantes. Y ya tenía. Y las que necesitaba. Bueno, pues ya os las enseñé. Las que me compré. Y bueno, pues esto es todo por este vídeo. Si os ha gustado dejar un like. Y bueno, nos vemos en otros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!